¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bambi del autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Digley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! ¡Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible! ¡Oh no! ¡Tiró la torre de Digley! ¡Bandit es una amenaza! ¡Oh oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! ¡Buster quiere hacer algo! ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! ¡Buster quiere ayudar a su amiga! ¡No se dejará de Bandit! ¡Y hará que le regrese la pelota! ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! ¡Pero esperen! ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! ¡Todos están hartos de que Bandit sea abusivo! ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! Otis se ve enojado. ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! ¡Ahora Buster, Scout y Jessie pueden jugar fútbol en paz! ¡Mira ese globo rojo! ¿Qué tal si intentas atraparlo? ¡Buen intento, Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Quizás tú puedas atrapar el globo rojo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Robin! ¡Es un globo muy bonito, Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido, Robin, atrápalo! ¡Bien hecho! ¡Ahora tienes dos globos, Buster! ¡Guau! ¡Mira cuántos globos de colores! ¡Buster! ¡Ahora tú estás flotando en el aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está allí arriba, Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien, Buster! ¡No tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bocina! ¡Mira hacia arriba, Terry! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh, Buster! ¡Ahora estás bastante alto! ¡Creo que Buster se está asustando! ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! ¡Si pinchas los globos, Buster podrá bajar! ¡Oh, no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien, Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más, Robin! ¡Y aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! ¡Creo que Robin es el que debería volar, Buster! ¿A dónde va Robin? ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Robin! ¡Scout! ¡Miren! ¡Ahí está Tony! ¡El camión de reparto! Parece que Scout y Buster van a seguir a Tony para ver hacia dónde se dirige hoy. ¿Juntos se divierten tanto? ¡Scout es tan graciosa! Buster le está prestando atención a la carretera. ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Presta atención, Buster! ¡Casi chocas contra Tony! ¡Oh, miren! ¡Hay un bache en la carretera! ¡Y Tony pasará directo por encima! ¡Oh, no! ¡El bache ha abierto las puertas del camión! ¡Cuidado, Buster y Scout! Parece que algunas de esas cajas podrían soltarse. ¡Las cajas han comenzado a caer sobre la carretera! ¡Creo que Tony ni siquiera lo ha notado! ¡Y otra caja se tambalea! ¡Oh, wow! ¡Bien pensado, Buster! ¡Gran atrapada! ¡Aquí viene una más! ¡Bien hecho, Scout! ¡Gran trabajo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Scout perdió el control y patinó fuera del camino! ¡Ahora su caja está en ese árbol! ¡Oh, mira! ¡Tony tendrá que detenerse en la luz roja! ¡Eso les dará algo de tiempo! ¡Rápido, Buster! ¡Hay que regresar las cajas pronto! ¡Qué inteligente, Buster! ¡Ahora solo hay que resolver cómo cargar las cajas de vuelta a su lugar! ¡Parece que Scout tiene una idea! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Puedes usar esa tabla de madera como una rampa! ¡Muy bien! ¡Un lugar perfecto para descargar las cajas! ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Ahora puedes cerrar las puertas, Buster! ¡Justo a tiempo para la luz verde! ¡Allí va, Tony! ¡Supongo que nunca sabrá lo cerca que estuvo de perder todas sus cajas! ¡Bien hecho, Buster! ¡Hola, Digger! ¡Están construyendo un castillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el castillo de arena! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Dónde es Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es una forma roja que sobresale de la arena! ¡Me pregunto qué será! ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¡No es genial! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! ¡Triángulos! ¡Círculos! ¡Rectángulos! ¡Hexágonos! ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Buster y Digger están juntando las formas! ¡Me pregunto qué harán con ellas! ¡Las están apilando! ¡Creo que están construyendo una torre! ¡Sí! ¡Sólo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! ¡Ahora pueden volver a construir su castillo de arena! ¡Y miren! ¡Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Oh, miren todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡¿Está jugando? ¡Ah! Je-i-i-i-y! ¡Er, oscions deben matar! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, Pastor! ¡Menos mal que Terry el tractor estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Pastor! ¡Es la víspera de Navidad! ¡Y están emocionados de que llegue Santa con los regalos! ¡Es momento de dormir! ¡Santa no vendrá si ustedes siguen despiertos! ¡Oh, oh! ¡Es ese villano escurridizo Bandit del autobús! ¿Qué está planeando ahora? ¡Ahí está Santa poniendo los regalos bajo el árbol! ¡Debe estar muy ocupado esta noche! ¡Oh, no! ¡Bandit está robando todos los regalos que están debajo del árbol! ¡Es un villano completamente! ¡Ahora se está escapando! ¡Ups! ¡Merece eso! ¿Ahora qué es lo que ve? ¡La estrella de Navidad dorada! ¡Robará eso también! ¡Oh, rayos! ¡Está intentando jalarla y sacarla del árbol! ¡Miren! ¡Ahora Bandit está enredado! ¡Le tomará mucho tiempo desenredarse! ¡Le tomó toda la noche! ¡Pero Bandit ya está libre! ¡Ahora está escapando con los regalos! ¡Oh, pobre Buster! ¡Todos los regalos han sido robados! ¡Se ve tan triste! ¡Bandit es el peor! ¡Pero, esperen! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué está haciendo Bandit?! ¡Miren! ¡Bandit está regresando todos los regalos bajo el árbol! ¡Tal vez no es tan malo después de todo! ¡Yay! ¡Los regalos sí están aquí después de todo! ¡Buster está muy contento! ¡Feliz Navidad! ¡Ahí está Santa! ¡No se ve muy contento con Bandit! ¡Pero, ¿qué es esto?! ¡También puso un regalo para Bandit bajo el árbol! ¡Bandit se lo ganó por haber regresado los regalos! ¡Hiciste lo correcto Bandit! ¡Feliz Navidad! ¡Miren! ¡Son Buster y Scout! ¡Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros! ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¿Qué es lo que ha visto Scout? ¡Se ve muy emocionada! ¡Me pregunto de qué se trata Buster! ¡Wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira como Scout patina sobre el hielo! ¡Lo hace muy bien! ¿No es así Buster? ¡Vamos Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh pobre Buster! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira que bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo! ¡Vamos Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¿Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo? ¡Bien hecho Buster! ¡Impresionaste mucho Scout! ¡Oh wow! ¡Miren que alto salta Buster! ¡Mira! ¡Has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster! ¿Qué vas a hacer? ¡Si te acercas el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor muñeco! ¿Los puedes ayudar? ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo muñeco de nieve! ¡Bien pensado Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias señor muñeco de nieve! ¡Adiós Buster! ¡Es un día tempestuoso en la granja! ¡Miren! ¡Creo que Terry tiene algo que enseñarle a Buster! ¡Hey! ¡Es Monty el globo aerostático! ¡Es viejo amigo de Terry! ¡Saluda Buster! ¡Debe ser muy divertido ser capaz de flotar en el aire como un globo! ¡Pero! ¡Oh oh! ¡El viento está soplando! ¡Espero que Monty no sea llevado por el viento! ¡Oh no! ¡La cuerda se rompió! ¡Y ahora el viento se está llevando a Monty! ¡Rápido Buster! ¡Tienes que seguirlo! ¡O quién sabe dónde terminará! ¡Monty está muy alto! ¿Cómo lo bajarás? ¡Mira! ¡Una cuerda! ¡Me pregunto qué está pensando Buster! ¡Apúrense muchachos! ¡Tienen que pasar a Monty! ¿Qué hará Buster? ¡Claro! ¡Un lazo! ¡Átalos vaquero! ¡Ay! ¡Tan cerca! ¡Pero Monty sigue flotando! ¡Debe haber una forma de rescatar a Monty! ¿Ahora qué vio Buster? ¡Es el camión de helados! ¡Iggy! ¡Con muchos globos! ¡Creo que sé cuál es el plan de Buster! ¡Miren! ¡Buster se ató a los globos! ¡Y ahora está flotando en el cielo! ¡Vamos Buster! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Agarra a Monty! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Lo tienes! ¡Bien hecho Buster! ¡Salvaste el día! ¡Monty se ve agradecido! ¡Ah! ¡Monty está atado por seguridad nuevamente! ¡No flotará lejos como ese globo! ¡Buen trabajo Buster! ¡Buster! ¡Buster! ¡Despierta! ¡Hay un copo de nieve! ¡Eso solo puede significar una cosa! ¡Debe estar nevando! ¡Guau! ¡Está nevando! ¡Sí! ¡Pero espera! ¿Dónde está el árbol de navidad? ¡Ese no nos va a servir! ¡Oh, mira! ¡Es un amigable pepirrojo! ¡Me pregunto qué está diciendo! ¡Creo que quiere que Buster lo siga! ¡Oh! ¡Quiere ayudar a Buster a encontrar un nuevo árbol de navidad! ¡Esos no están del todo bien! ¡Guau! ¡Eso se ve increíble! ¡Buster está de acuerdo! ¡Ese es un gran árbol! ¿No es así, Buster? ¡Con cuidado, Buster! ¡Está tambaleando! ¡Sigue así, Buster! ¡Ya casi lo logras! ¡Guau! ¡Allí vamos! Buster lo transporta de vuelta al garaje. Me pregunto si entrará. Se ve muy grande. ¡Ten cuidado con las vueltas, Buster! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Mira detrás! ¡Has perdido el árbol! ¡Mira detrás de ti! ¡Rápido! 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 ¡Buster! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡El árbol se está alejando! ¡Rápido, Buster! ¡Intenta alcanzarlo! ¡Ahora está rebotando entre todas las luces de navidad! ¡Esto no está nada bien! ¡Rápido, Buster! ¡Deprisa! ¿Crees que Buster lo logrará? ¡Oh, no! ¡Buster! ¿Qué le sucede a tu árbol de navidad? ¡Mira cómo salta por el aire! ¡Qué suerte, Buster! ¡Eso es un alivio! ¡Se ve genial! Y al menos ahora no tienes que decorarlo. ¡Qué árbol de navidad! ¡Fantástico! ¡Y qué bueno que llevan una pieza! ¡Allí está un Terry Scout! ¡Es Buster el autobús! ¡Sí que se ve contento! ¡Pero, oh, no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Con rayos y truenos que dan miedo! ¡Ay, no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout, Buster! ¡Vaya! Buster está tan asustado de la tormenta eléctrica que dejó a Scout sola bajo la lluvia. ¡Y ahora sus ruedas están atascadas en un charco! ¡Hay muchísimos rayos ahora! ¡Buster está sano y salvo en el barrio! ¡Pero cómo está Scout! ¡Buster ha visto a Scout! ¡Realmente está atascada en ese charco! ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? ¡Scout está haciendo mucha fuerza! ¡Pobre Buster! ¿Está tan asustado de los rayos y truenos? ¡Pero tú puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Sí! ¡Vamos, Buster! ¡Ahora está decidido a ayudar a Scout! ¡Sólo hace falta un empujoncito! ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho, Buster! ¡Oh! ¡Los truenos aún son muy fuertes! ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! ¡Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia! ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós, Buster! ¡Qué día tan brillante y soleado! ¡Buster está muy contento hoy! ¡Y mira! ¡Una manzana roja, bonita y jugosa! ¡Mejor apúrate, Buster! ¡O vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! ¡Uy! ¡No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster! ¡Será mejor que ahora pongas atención a la lección! ¡Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos! ¡Aquí viene Robin! ¡Pon atención, Buster! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡Ah, caray! ¡La maestra no se ve nada contenta! ¡Ahora hay que manejar por el medio de los conos! ¡El camión naranja va primero! ¡Lento y firme! ¡Eso es! ¡La maestra se ve contenta! ¡Ahora es tu turno, Buster! ¡Buena suerte! ¡Guau! ¡Baja la velocidad, Buster! ¡Estás tirando todos los conos por todos lados! ¡Trata de mantenerte dentro de los conos! ¡Ah, caray! ¡Eso no fue lo que te dijeron que hicieras! ¡Eso te pasa por ir tan rápido! ¡La maestra se ve muy decepcionada! ¡Es el fin de la escuela! ¡Es hora de que todos se vayan a casa! ¡Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección! ¡Tal vez debería ir a disculparse con la maestra! ¡La maestra se ve realmente cansada! ¡También ha sido un día largo para ella! ¡Creo que necesita algo que la anime! ¡Bueno, podrías... ¡La manzana! ¡Muy bien pensado, Buster! ¡Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra! ¡Vamos, Buster! ¡Esta vez sí puedes hacerlo! ¡Despacio y firme! ¡Eso es! ¡Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster! ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Buster no se ve muy contento! ¡Vayamos a ver qué le sucede! ¡Parece que Buster está aburrido! ¡Se quedó sin cosas para hacer! ¡¿Escuchan eso?! ¡Sí, es el amigo de Buster! ¡Robin el Petri Rojo! ¡Pero dónde se encuentra! ¡No lo veo en ninguna parte! ¿Ustedes sí? ¡Buster suspira porque no tiene a nadie con quien jugar! ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Y lleva el adorno de Navidad de Buster! ¡Creo que quiere que lo sigas, Buster! ¡Vamos! ¡Veamos qué te quiere mostrar! ¿Qué es eso? ¿Trae una bufanda? ¡Gran idea, Buster! ¡Los dos deberían hacer un muñeco de nieve! ¡Miren cómo usa sus ruedas para apilar la nieve! ¡Qué inteligente eres, Buster! ¡Wow! ¡Ya está tomando forma! ¡Y esa es la cabeza! ¡Bien hecho, Robin! Todo muñeco de nieve necesita su bufanda. ¿Pero y esos trozos de carbón para qué son? ¡Oh, claro! ¡Robin fue por algo más! ¡Oh, sí! ¡Una zanahoria para la nariz del muñeco! ¡Qué muñeco de nieve fantástico! ¡Pero miren! ¡Buster piensa que falta algo! ¡Esa sí que fue una fuerte ráfaga de viento! ¡Y miren! ¡Ha llevado un sombrero de copa hacia Buster y Robin! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Bien hecho, Buster! ¡Robin está de acuerdo! ¡Oh, wow! ¡El muñeco de nieve ha cobrado vida! ¡Buster está tan emocionado! ¡Ahora Buster puede jugar con sus amigos Robin el Petirrojo y el muñeco del autobús amarillo favorito! ¡Pero espera! ¡No te ves tan amarillo brillante como de costumbre! ¡Creo que necesitas una nueva capa de pintura! ¡Te ves algo descuidado! ¡Gran idea! ¡Una visita al taller de pintura lo arreglará! ¡Ese parece ser un cliente satisfecho! ¡Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarilla! ¡Se verá como nuevo! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡Buster ha mezclado las latas de pintura! ¡Y parece que no se ha dado cuenta! ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos Buster! ¡Una nueva capa de pintura amar... ¡Oh no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jessie está muy sorprendida! ¡Si es porque eres azul Buster! ¡Allí va a intentarlo de nuevo! ¡Quizás esta vez salgas amarillo! ¡Mmm! ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira que confundido está todo! ¡La cuarta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo Buster! ¡Oh no! ¡Ahora Buster es color rosa! ¡Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen Buster! ¡Espera Buster! ¡No creo que esa sea la solución! ¡Buster! ¡El autobús arco iris! ¿Ah? ¡Eres un arco iris Buster! ¿Cuál será la lata correcta? ¡Una de estas debe ser color amarillo! ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura color... ¡Es Buster el autobús! ¡Parece que se está divirtiendo volándose con ella! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Scout accidentalmente chocó con Buster y ahora el cometa está volando lejos! ¡Estoy segura de que Scout no quería hacerlo Buster! ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Es una carta para Santa! ¡Pero no ha sido entregada! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Ya! ¡Entregará la carta él mismo para asegurarse de que llegue a Santa de forma segura! ¡Oh no! ¡La carta! ¡Fiu! ¡Gracias por la ayuda, Robin! ¡Ahí va Buster! ¡Es un largo y difícil camino al polo norte donde vive Santa! ¡Y es muy frío! ¡No te vayas a perder, Buster! ¡Oh! ¡Casi estás ahí, Buster! ¿Qué es esto? ¡Marcas de renos! ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Buster llegó! ¡Santa está saludando a Buster! ¡Ve a darle la carta! ¡Buster manejó un largo camino para entregarla! ¡Veamos qué dice! ¡Wow! ¡Le pide a Santa que le dé un cometa a Buster de Navidad! ¡De parte de Scout! ¡Qué gran amiga es Scout! ¡Creo que Santa sabe qué hacer! ¡Bien hecho, Buster! ¡Es la mañana de Navidad! ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡No hay nada bajo el árbol! ¡Tal vez Santa estuvo muy ocupada! ¡Espera! ¡Ahí está el regalo! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Y ahí está! ¡Justo como lo pidió Scout! ¡Un cometa para reemplazar el que perdió Buster! ¡Gracias, Scout! ¡Qué gran y considerado regalo de Navidad! ¿Qué ha visto Buster? ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Allí están Scout y Digger haciendo un puente! ¡Perfecto para que Scout pase por debajo! ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí! ¡Lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! ¡Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas! ¡Oh! ¡Para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout! ¡Ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! ¡Quizá ganes la próxima vez, Buster! ¡Eso sí que fue divertido! ¡Creo que Digger quiere jugar al escondite! ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! ¡Comienza a contar mientras los demás se esconden! ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! ¡Digger se ocultará en la piscina de bolas! ¡Y Billy en la cima del tobogán! ¡Listos o no! ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? Mmm... ¡Ahí no! ¡No te preocupes, Buster! ¡Los encontrarás! ¡Sólo debes seguir buscando! ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Sólo quedan dos! ¡Eso se ve raro! ¡Oh, ahí está Scout! ¡Bien hecho! ¡Sólo falta uno! ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger! ¡Gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! ¡Parece otro día para divertirse! ¡Ay no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¿Eres tan rápido? ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! ¡Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel! ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? ¡No parece nada bueno! ¡Ay no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Jejeje! ¡Tienes que salvarlo, Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien, Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho, Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout! ¡Cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster! ¡Tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira, bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo! ¡Es Tony el camión de reparto! Mmm... ¡Tony no está prestando atención a la carretera! ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Viene a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Oh! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Parece que Tony ha perdido algunos paquetes! ¡La próxima vez ten más cuidado, Frankie! ¡Casi se estrellan! ¡Miren! ¡Tony ha dejado parte de su carga! ¡Parece una botella de espuma de baño! ¡Creo que Frankie tiene una gran idea! ¡Ja, ja! ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? ¿De la botella salen burbujas? ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie! ¡Ahora hay aún más burbujas! ¡Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster! ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? ¡Scout quiere jugar en la espuma! ¡Las burbujas vuelan por todas partes! ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! ¡Parece que Frankie se dirige a ese lago! ¡Creo que esta rana traviesa tiene una idea! ¡Y allí van hacia el lago! ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Wow! ¡Ha hecho un baño de espuma! ¡Con burbujas burbujeantes burbujeando! ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¡Se divierten tanto jugando con las burbujas! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! ¡Creo que es hora de partir! ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante!